Mes del Sagrado Corazón de Jesús Día decimosegundo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, por medio del corazón inmaculado de María Santísima y en su corazón inmaculado, me ofrezco todo a vos, creo en vos, os adoro y os amo, para así, siendo todo vuestro, estar siempre pronto y disponible en manos de tu voluntad. Oh Jesús, a tu corazón me confío, mírame, después haz lo que tu corazón te diga, deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. Corazón de Jesús Corazón de Jesús, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, corazón de Jesús, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi corazón de Jesús. Amén. Corazón de Jesús Corazón de Jesús, que fuiste degollado por nosotros y nos rescataste para Dios en tu sangre, para hacer de nosotros reyes y sacerdotes de tu reino, dame fe en ti y amor a ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón de Jesús Corazón de Jesús, que dijiste, ánimo, venid a mí vosotros los golpeados y sobrecargados, yo os aliviaré. Te creemos y por eso venimos a ti. Ten misericordia de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.